El expresidente Hipólito Mejía dijo que la migración haitiana es utilizada para desviar la atención y sacar muchos temas de circulación que afectan al partido de la liberación dominicana y al gobierno. En otro orden, el exmandatario dijo que la marcha verde hay que dejársela a la sociedad y permitirle que crezca y que no está de acuerdo con que los partidos políticos le saquen capital a dicho movimiento. Es un plan para sacar muchísimos planes de las críticas y todas las cosas que hay de circulación y poner ese tema principalmente. Siempre ha habido y siempre ha habido, pero no es un caso patológico como están queriendo agrimir. Es un gancho, como dicen. Así viene. Estas declaraciones en el marco de su visita a distintos sectores de Santiago, donde compartió con dirigentes del Partido Revolucionario Moderno.